Hola, bienvenida, bienvenido a este vídeo en el que los alumnos tanto de bachillerato como de la ESO han evaluado, como en todas las evaluaciones, mi desempeño como profesor. Este es el cuestionario. Por cierto, me encuentro en la clase de segundo bachillerato. Saluden, chicos. Gracias. Bien, decía, este es el cuestionario que les he mandado en esta evaluación. Es idéntico al anterior de la primera evaluación. Ellos evalúan sobre explicación, tareas, dudas, trabajo en clase, herramientas digitales, vídeos, si los trabajos cooperativos son adecuados, si son innovadores respecto de las clases, si me resultan amenas, la música y finalmente el apartado de sugerencias, que después también lo voy a comentar, aunque eso no lo voy a grabar en el vídeo para poderlo hablar aquí con comodidad. Vuestras respuestas, respondieron 50 de ustedes en estos días. Ya han visto que el cuestionario está cerrado. Aquí están todas las respuestas. Y bueno, yo lo que he hecho ha sido mostrarles un resumen de los resultados respecto, bueno, decir que todos los valores, todo lo que se ha medido queda del notable alto hacia arriba, entre el notable y sobresaliente. Después les voy a poner la comparativa con la primera evaluación. Así, chicos, la explicación es un 4.06, que sobre 5 correspondería un 8, las tareas 4.58, un 9, las dudas 4.24. Vamos, todos los aspectos están muy bien valorados. Trabajo en clase 4.3. Herramientas digitales, esta parte ha obtenido muchísima puntuación, 4.64. Los vídeos 4.46, como les voy a mostrar después en la otra comparativa, verán que la valoración de los vídeos siendo buena incluso ha subido. Los trabajos cooperativos si son adecuados 4.4, que equivale a un 8.8 sobre 10. Si son innovadores 4.28. Lo de que las clases son amenas ha bajado un poquitito, de 4.21 a 3.9, ahora se los muestro. Les siguen pareciendo amenas, pero no tan amenas como en la primera evaluación. Probablemente también tiene que ver con los temas que estamos dando de integrales y todo esto, que no suelen ser muy, muy divertidos. Y también en física, que la cosilla se ha puesto un poco más dificililla. Pero vamos, que le sigue pareciendo amena. Y, por supuesto, la música siempre, 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 siempre es la que obtiene más valoración. Aquí les he puesto en forma de diagrama de barras, que siempre es como mejor se ve. ¿Ven? La puntuación es muy buena. Y después, una cosa que me interesa muchísimo, la comparativa con la primera evaluación, la están viendo ahora mismo. Vean que en la primera evaluación estaría en naranja, la segunda evaluación en azul. Y vean que hay unas pequeñas fluctuaciones entre algunos valores. Suben, por ejemplo, la música ha bajado un poquitito. Las clases, lo que les dije antes, lo de ser ameno, ha bajado. Lo de ser innovadores ha bajado un poquitito. Son adecuados, les parece mejor. Los vídeos, que siempre obtienen una buena puntuación, ha mejorado todavía un poquitito más. Las herramientas digitales han bajado un poquitito. El trabajo en clase ha subido muchísimo. Este aspecto lo valoran ustedes muy positivamente. Las dudas, bueno, ha bajado un poquitito, pero esto queda dentro del margen de por encima de cuatro, que sería un notable alto o muy alto. Las tareas suben y, finalmente, la explicación en clase también sube, quedando todos, como les he dicho, en un rango en una zona que está muy buena. Hay que tener en cuenta que cuando estamos dentro de esta zona, también es muy complicado subir. Es decir, que cuando estoy en la zona del 2, si se diese el caso, si estuviese en la zona del 2, si ustedes valorasen, por ejemplo, que las tareas se merecen un 2, ahí es muy fácil mejorar. Pero cuando estamos en esta zona, pues resulta muy complicado ya mejorar. Bueno, en todo caso, agradecerles que hayan respondido al cuestionario. Agradecerles también, como vamos a ver a continuación, que los comentarios, dentro de las críticas que hay y algunas sugerencias que voy a comentarles ahora, que los comentarios hayan sido todos adecuados. Y nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por responder a este cuestionario. Hasta la próxima.